¿Me acompañas? Lo que tú sientes eres tú y no es debido al que tienes enfrente. Date permiso para sentir lo que sientes. Permítete pensar cómo piensas y ocurrir lo que ocurre. Enseñar significa voy a mostrarte aquello de ti que no ves para que lo puedas ver. Estamos acostumbrados a vivir con lo que estamos adaptados. Todo lo que es nuevo nos da mucho miedo. El presente es lo único real que existe. No existe el pasado ni el futuro. Solo están en nuestra mente. Tu vida es el efecto de tus pensamientos. Tu vida es digna de ser vivida simplemente porque la estás viviendo. La verdadera realización es ser tú hasta el final, vivir toda tu experiencia. Las emociones son el vehículo a través del que tu conciencia universal se comunica contigo. Es imposible abarcar la vastedad de la conciencia universal con la mente. Queremos entender el universo infinito con una mente finita. Es una paradoja. No eres tu historia, porque el pasado no existe. No está mal interpretar lo que ocurre, siempre que sepas que el resultado es falso. Tus recuerdos no son la realidad. Tus recuerdos no te pueden definir, porque no son reales. En realidad, no sabemos nada ni tenemos nada que aprender. El conocimiento humano actual está basado en invenciones. No puedes alcanzar la paz porque es lo que ya eres. El sufrimiento se produce cuando negamos el presente y tememos la vida. Cuando asumes tus problemas, no los temes. Se puede sentir dolor, pero no es necesario sufrirlo o padecerlo. La única forma de amor que existe es mirar al otro, a los ojos, y verte a ti mismo y al universo reflejado en ambos. Hasta aquí este vídeo, amigos, y recordad, si tienes que ser feliz, es ahora. Un fuerte abrazo, familia. La única forma de amor que existe es mirar al otro, a los ojos, y 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 a los ojos